Señor, tú vas a tener esta. En este caso dice que se ve y... ¿Ah? ¿Y? ¿Y qué es? Ella es la amiga, yo lista. Ok. Tenemos un libro y una carta. Y una lápiz. Yo tengo esta. Ahora ya. Tengo mis mochilas. Lo voy a hacer. ¡Oh, mira la puta! ¡Mira, chicos! Ok. Voy a abrir mi libro. Ok. Yo hice esta. Mira. Esta y alguien más esta. Yo no hice esta, pero yo hice esta. Ah. Alguien lo hice al revés. Yo estoy recargando. Ok. Ok. Este va a estar así. Vamos a colear un hombre y un niño. Una niña que está besando. ¿De qué se va a caer? Vamos a hacer una, dos y tres. Yo hice la niña. Yo hice la hombre. ¿De qué? ¿De qué? Ajá. ¿Quieres que ponen arriba? No, abajo. Yo quiero abajo. Mejor. No, aquí no. Aquí no, la puta. Chupo, aquí. Así. Así. Voy a decir su pelo. Si no, basta pelones. Sí. ¿Qué es esto? Esa es una mujer. Y ahí. ¿Y esta? Una mujer. ¿Really? Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo también lo voy a decir solo. Ok. Y van a besar. Como estamos. No, no, no. Oh, voy a hacer las nubes. ¿Me prestas esto? Un rato. Eso. Ok, tenga. Yo soy el serio. Yo voy a hacer algo. Mira, pueden que ellos vean. No. ¿Sabes qué estamos haciendo? Mira. Birgit está haciendo esto. Yo estoy haciendo esto. Mira. Oh, yo no sé por qué está. Sí. Mira. Ella hizo esto. No hice esto. Pero mira aquí. Yo hice esto porque yo quería va. Mira. Vamos a ponerlo aquí. Arriba, arriba. Y ya. Está lista. Y mira. Aquí tenemos. Y más a Corea. Ya. No. ¿Really? ¿Qué pasa? Mira mi lluvia. Así yo quiero. ¿Así? No. Mira mi lluvia. Mira. Lo que voy a hacer es poner así. Yo quiero así. Ya sé que yo voy a dibujar. Pero necesito dibujar algo solita. Ok. Vamos a dibujar aquí. Ok. Ya sé. Yo primero. Tú primero. Ok. Tú primero. Ok. Vamos a estar switch. Vamos a switch. ¿Qué problema? Y ya se puede. Ok. Chicos. Tenemos esta bochila. Has abierto. Estúpida. Oh, shit. Les listaba azul, pero no. En ese va a ser la arena. Tenemos mi buquete. Acá está. Vamos a ver. Mira. Ella es mi amiga. Se llama Ellie. ¿Qué? Ellie. Oh, Ellie. Sí. Sí. Ok. Yo no sé por qué ella está haciendo así. Ay, necesito otro color. Ella va a sentar por aquí. Ok. No. No. Había nosotros así. Eso es donkey. Sí. Vámonos. Necesito eso. No. Vámonos. 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 En los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos... Ok, tienes que hacer que... Que quieres... ¿Quieres escribir mi nombre? ¿Qué es ahí? ¿Tú lucha? No, esa es la playa. The beach. The beach. Escriba tu nombre. Aquí. Ahí va a estar... ¿Tres aquí? No. Aquí. ¿Ahí se dice mi nombre? Aquí. Aquí adentro. Bridget. Eh... Ya no es posible, voy a escribir la T, y la otra T, y la E. Está así, Bridget. Ok. Aquí está Bridget. Un nombre. Por aquí. Aquí. Y ella va a escribir cuando ella fue a la playa. Ok. ¿Cuándo fuiste a la playa? Cuando era acá. Yo no fui. Ah. Oh, sí, sí. Ok. Escriba con esta. Dame esta. Escriba... ¿Español? No, inglés. No, inglés. English. How did you run to the beach? No. It wasn't when I went to the beach with my dad. Ya. 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 No aquí y acá. Todas. ¿Qué digo acá? ¿Qué dice aquí? I go to the beach. I go to the beach. Ok. Tienes que escribir hasta cinco. Ah. Dos, tres, cuatro, cinco. Escriba aquí. Sí. Después escriba la última. ¿Pero qué escriba aquí? Sí. Tú tienes que escribir. Yo fui a la playa con mi papá. No. Este va a estar. Yo fui a la playa con mi mamá. Ok. En español. Este va a estar. Yo fui con mi hermana. Este va a estar. Yo fui con mi... ¿Va a estar? ¿Va a estar? ¿Va a estar? ¿Va a estar en español o qué? En español, ¿ok? Ok. Yo. 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 Yo soy. Yo soy. Lo voy a estar. Yo soyper. ¿Quién es el tiempo? Lo voy, Clerk. 2 3 2 3 Oye, ¿quieres la jugada maestra? Que no se van Maestra Si, ok Pero tu es la maestra en ambos turrets Ok chicos, vamos a jugar, ok? Ok, la cobra Venga